Y mañana se llevará a cabo el foro Mitos y Verdades del PAE en Santander. El evento estará a cargo de la Secretaria de Educación del Departamento, donde espera aclarar a los santandereanos todo lo relacionado a la prestación del servicio. Con el fin de brindar mayor claridad a los santandereanos y a la opinión pública sobre el funcionamiento y prestación del servicio de alimentación escolar, la Secretaría de Educación desarrollará el foro departamental del Programa de Alimentación Escolar PAE en Santander, Mitos y Verdades. Convocamos a un gran foro que se llevará a cabo mañana a las 8 de la mañana, a partir de las 8 de la mañana, en el auditorio Liza Calvo de la UIS. Para eso hemos convocado a alcaldes, a diputados, a la prensa, a los personeros, a los rectores de nuestros colegios y a toda la comunidad en general para que todos hablemos el mismo idioma frente al PAE. Con esta actividad pedagógica, el gobierno departamental dará a conocer los lineamientos técnicos y administrativos fundamentales para la ejecución. El contexto operativo en el cual avanza el PAE en las instituciones educativas oficiales de los 82 municipios no certificados en educación del departamento. La gran invitación a que todos sepamos del PAE para de esta manera ejercer el debido control desde la opinión pública, desde los escenarios públicos, de participación ciudadana, poder controlar, poder saber, poder opinar y poder corregir el PAE. Este foro contará con la participación de conferencistas del ámbito nacional en el sector de la salud y la educación.